Cuando damos consulta para alimentación complementaria, la mayoría de las mamás, sobre todo las primerizas, nos dicen, ¿y qué tengo que comprar? ¿Qué realmente tengo que comprar y tener en mi casa? Así es que hoy les quiero enseñar qué es lo que de verdad deberían de tener en su casa. Vamos a empezar hablando de los utensilios. Estos son los mejores utensilios para iniciar con alimentación complementaria. Si se dan cuenta, tienen estas bonitas que dan textura y nos ayudan para empezar a hacer más sensible la boca para la introducción de los alimentos. Me sirve además para meter a la papilla, que se quede pegado y que mi bebé lo empiece a comer. Vienen dos piezas. Esta que no tiene hueco y esta que sí lo tiene. Por lo que iniciar con las dos nos va a ayudar a que aquí se metan un poquito más de trozos o una papilla más espesa y este va a ser para una papilla un poco más líquida. Puedo complementarlo yo como mamá, sobre todo si hago blizz, dándole con una cuchara normal. Más adelante puedo introducir este tipo de utensilios. Lo que nos ayuda, esto, no es como un chupón. Es para que los niños aprendan hasta dónde meterse el utensilio. Si se dan cuenta, la cuchara es un poco cónica, lo que ayuda a poner un poco el alimento y tiene también este tipo de puntitos que nos ayudan para hacer más perceptible, por así decirlo, el alimento o que estamos introduciendo un utensilio. Normalmente viene acompañado de su tenedor, pero si se dan cuenta, este tenedor es muy suave y no me sirve para pinchar. Pero sí me sirve también para empezar a introducir papillas y el término de tenedor. Posteriormente puedo avanzar a este tipo de utensilios que tienen el mismo tipo de forma, que si se dan cuenta es una forma apta para que el pequeño lo pueda tomar correctamente. Tiene para que no se metan de más el utensilio y este tenedor es un poco más duro, lo que ya me ayuda para poder picar el alimento. Por lo que si hago blis o estoy cambiando de papilla a trozo, es ideal para poder empezar a meter cachos que puedan pinchar los niños. Y la cuchara es más dura y tiene un poco más de hueco para poder más alimento y que mi hijo aprenda a controlarlo. Hablando de los vasos, hay dos vasos ideales para introducir desde los seis meses. Acuérdense, no hay cantidad de agua que deba tomar mi hijo a esta edad, pero necesito empezar a introducirle el hábito de tomar agua simple durante la comida. Este a mí me gusta mucho por su popote. Este ya tiene mucho tiempo conmigo, si se dan cuenta ya está un poco duro. Pero tiene este popote que es ideal, es delgadito y nos va a ayudar a que los niños con su avance, su desarrollo orofacial puedan empezar a succionar. Y tiene esta valvulita abajo que, si se dan cuenta, se mueve y nos ayuda a que no pierdan el sentido de levantar y mover el vaso para poder tomar agua. El segundo es este tipo de vaso, que es un vaso abierto. Si se dan cuenta, es un vaso muy pequeño que me permite ir introduciendo cómo tomar agua de un vaso abierto. Es ideal, es muy fácil de enseñarles a tomar, es de silicón y es muy fácil que ellos empiecen a aprender a tomarlo con sus manitas y a moverlo. Por último, voy a hablarles de los platos. Yo fui la típica mamá primeriza que compró los platos de moda y los más bonitos para que mi hijo aprendiera a comer. Y sí, mis fotos se veían increíbles, pero si hablamos de practicidad, este es un plato ideal para cuando estamos introduciendo papillas y queremos hacer el cambio a trozos. O cuando bien quiero empezar haciendo papilla y sé que a partir de los 8 o 10 meses debo de cambiar a trozos. ¿Por qué? Porque este plato me va a ayudar a ir avanzando mis papillas. ¿Qué significa? No tengo que licuarlas directamente, puedo poner mi alimento cocido aquí. Y si se dan cuenta con este tipo de rayitas y este como pizapapas, por así llamarle, o molinix, lo vas presionando y vas deshaciendo cada vez menos. Vas dándole más textura a la papilla cada vez. Además, es un bowl que sirve perfecto, se atora y ya vienen unos hasta con tapa, por lo que te lo puedes llevar el producto tú de este aparte en un topercito y a cualquier lado te lo puedes llevar. Y lo otro que les recomiendo es que tengan un plato que pueda tener divisiones para que podamos empezar a introducir alimento nuevo, ir agregando cada vez más y empezarles a enseñar a los niños por separado las cosas. Que tenga este tipo de chupones que se pegan a la mesa porque los niños tiran los platos eventualmente y preferentemente que sea de este tipo de material tipo silicón para no tener accidentes. Acuérdense, conforme vamos a ir avanzando, podemos ir cambiando los tipos de platos. Pero para iniciar les recomiendo mucho este. Que de hecho viene también con un bolsito que podría ser muy útil para cuando dan algo un poco más líquido. Y bueno, siempre les recomendamos que aunque lo ideal es darles de comer desnudos para que tengan una sensorialidad en todo el cuerpo, entendemos, como mamás también, que a veces no queremos que se ensucien o no nos es práctico. Entonces les recomiendo siempre tener este tipo de baberos de manga larga. A mí me encantan estos. Que de verdad protegen muchísimo la ropa y les ayudan a igual tener un poco de sensación. Hay de muchas formas, de muchos tamaños, pero a mí me gusta que sea de manga larga para poder proteger realmente la ropa, que es lo que estoy buscando. Y por último, no se les olvide, lo más importante cuando van a pisar alimentación complementaria es tener la silla adecuada.